Un saludo para todos. Gracias por estar siempre en sintonía de nuestro espacio Salud Biológica y como siempre procurando darles alguna información que les pueda ser muy útil para no enfrentarse de manera adecuada a algunos problemas de salud. Les saluda Wilfredo Martínez, soy médico naturópata y le invitamos siempre a que se suscriba a nuestro canal en YouTube como Link Publicidad. Estamos transmitiendo desde el Hospital Instituto de Ojos en San Salvador. Así es que va a ser un placer como centro de naturopatía clínica atenderles en todo lo que sea posible y especialmente en lo relacionado con situaciones de carácter biológico y emocional, por supuesto. Ahora vamos a hablar de un problema que biológicamente tiene un efecto bastante negativo y doloroso cuando el paciente no logra controlar esto y sobre todo al no conocer la causa. Facitis plantar. Vamos a hablar de eso. Un problemita ahí bastante, bastante similar a los problemas de la inflamación provocado por lo que conocemos como espolón. Bueno, fíjense que la facitis plantar, esta es una de las prácticamente de las causas más comunes del dolor en el talón. La mayoría lo identifica así como el me duele el espolón. Eso es lo que la mayoría argumenta, pero implica la inflamación sobre todo de una banda gruesa de tejido que atraviesa la planta del pie y lo que hace es que conecta el hueso del talón con los dedos de los pies. Eso es lo que conocemos como facia plantar. Claro, eso es doloroso para quien tiene que estar luchando constantemente con eso. Esto es lo que hace, por ejemplo, sostener el arco del pie y absorbe el impacto al caminar. Por eso duele mucho más. Fíjense que se sabe poco sobre la causa de la facitis plantar. De hecho, es más común en las personas que corren y que tienen sobrepeso. Ellas sí tienen bastante riesgo por el ejercicio de alto impacto sobre todo. Pero cuando hay síntomas bastante marcados en esto, uno debe ya de tomar cierta acción. La facitis plantar, por ejemplo, generalmente causa un dolor bastante punzante en la planta del pie. Eso es bien característico y eso es cerca del talón. Por lo general, el dolor es más intenso cuando se dan los primeros pasos después de despertarse. Aunque, por supuesto, también puede desencadenarse por estar de pie durante mucho tiempo al levantarse después de estar sentado. Eso es muy típico. No se siente mucho el dolor en la medida que el tiempo pasa porque ya hay cierto recalentamiento y eso hace que se pueda soportar un poco más. Por eso se siente más cuando la persona se acaba de levantar y comienza a caminar el dolor intenso. Causas de la facitis plantar, miren, la tensión y el estrés en esa fascia del pie, eso puede provocar pequeños desgarros. Los estiramientos y los desgarros repetidos de la fascia, eso puede irritarla o la puede inflamar. Y aunque la causa sigue siendo incierta, en muchos casos de facitis plantar, hay algunos factores que es importante que los conozcamos, ¿verdad? Como factores de riesgo. Y aunque la facitis plantar puede presentarse sin una causa obvia, algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta afección. Entre esos están, por ejemplo, la edad. La facitis plantar es más común en las personas de entre los 40 y los 60 años de edad. Hay ciertos tipos de ejercicios también que afectan las actividades que ejercen mucha presión. Por ejemplo, sobre el talón y sobre los tejidos adheridos como, bueno, las carreras de larga distancia, el ballet, la danza aeróbica. Estas cosas pueden contribuir a la aparición de la facitis plantar. Importante saber eso. Y hay que conocer otro detalle y es la parte de la mecánica del pie. Los pies planos, por ejemplo, un arco alto o incluso un patrón atípico de caminar puede afectar la forma en que se distribuye el peso cuando se está de pie. Y puede poner más tensión en la facia plantar. Entonces, la estructura anatómica del pie, por supuesto, tiene mucho que ver en eso. En este caso, el pie plano juega un papel vital en la complicación de esta afección. ¿Qué hay del factor de riesgo como la obesidad? Fíjese que el exceso de peso ejerce una presión adicional sobre la facia plantar. Es que el peso supera a la capacidad de la facia plantar. O, por ejemplo, ¿qué tal en las profesiones en las que se debe de mantener de pie? Bueno, los trabajadores de fábrica, por ejemplo, los profesores y otras personas que pasan la mayor parte de horas de trabajo caminando de pie sobre superficie dura, pueden tener un mayor riesgo de sufrir de facitis plantar. Y hay cosas que complican esto que hay que tomar en seria consideración. Es que ignorar la facitis plantar, eso puede provocar dolor crónico en el talón y le va a dificultar actividades cotidianas. Es decir, que es probable que cambie la forma de caminar para evitar el dolor de la facitis plantar. Esto le puede generar problemas en el pie, en las rodillas, en la cadera o la espalda, porque acuérdense que esto es todo, un todo unido. Por eso es importante buscar ayuda y no correr a la farmacia. Mire, quiero una diclofenaco, quiero un hemoprofeno de 600, quiero una enantium porque me quiero quitar este dolor. No es así, no más. Busque ayuda médica en el Centro de Naturopatía Clínica. Estamos para eso. 74 14 30 91. Haga su cita, va a ser un gusto poder atenderle. Por ahora y mientras se llega a la clínica, procure utilizar hielito. Si usted llega a su casa bien agotado, cansado, que los pies están muy calientes, espere que se le enfríen. Y una vez fríos, póngase lienzo de agua heladita o póngase hielito mientras logra buscar ayuda con nosotros. Será un placer atenderle. Fue un gusto de verdad transmitir un tema que creo que era muy importante. Algunas personas lo padecen y lo vemos acá en la clínica. Por ahora, esto teníamos con ustedes. Cuídense. Hasta la próxima en otro programa en salud biológica.